El voto joven puede decidir el rumbo que va a tomar el país el próximo 1 de julio. Y es que los jóvenes representan el 40% del padrón electoral. Sí, oyó usted bien, el 40% del padrón electoral. De una forma extraordinaria, estamos viendo su participación en este proceso. Incluso hay un grupo que el próximo 28 de mayo entregarán sus propuestas a los cuatro candidatos. Veamos quién es. ¿Te preocupa tu futuro? ¿Te sientes frustrado por el rumbo de tu país y de tu vida? A nosotros también, pero ya estamos haciendo algo al respecto. En el 2011 nació Quibernos, un colectivo de líderes menores de 35 años que trabajando desde nuestra comunidad buscamos transformar positivamente a México. Para el 2016 ya teníamos capítulos en todos los estados, con jóvenes de todos los sectores y corrientes políticas colaborando en distintas causas. En ese momento, decidimos que teníamos que hacer un proyecto nacional, todos juntos. Viendo el hartazgo y la poca esperanza que sentían los jóvenes, decidimos llamar al movimiento Recupera tu futuro, una propuesta de la juventud para el país. Y así, el año pasado comenzamos un esfuerzo inédito, en el que nos reunimos con líderes de opinión y más de mil representantes de universidades, organizaciones sociales, empresariales y políticas con los que trabajamos para crear esta visión del México que queremos tener. Nuestro México, el de los jóvenes, no el de los políticos. Un México con libertad y respeto a la ley, en el que podamos emprender para lograr mejores oportunidades y una sociedad civil más fuerte. En pocas palabras, un país en el que podamos construir nuestro propio destino. Poco a poco, a este movimiento se sumaron figuras del deporte, de la música, comediantes, tecnólogos y hasta grandes chefs, invitando a millones de seguidores a conocer estas propuestas. Y al final, seleccionamos 50 ideas que pueden convertir a México en el país en el que los jóvenes queremos vivir. Este 28 de mayo, podrás ver desde tu celular o computadora, la presentación de estas propuestas a cada uno de los candidatos a la presidencia. Hoy empieza un nuevo diálogo entre la juventud y la clase política. Búscanos en recuperatufuturo.mx Atrévete, participa y recupera tu futuro. Quíbernos, ¿cómo se formó? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué nivel académico y social tienen? ¿Pertenecen o no a un partido político? ¿Y qué es lo que los hace diferente de otros colectivos? De ello, hablaremos esta noche. Quédese conmigo. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da mucho gusto recibir esta noche a dos jóvenes talentosos. Está con nosotros Agustín Arcos Gamboa, director operativo de Quíbernos. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, encantado de estar aquí. Buenas noches. Gracias por acompañarme. Y también está con nosotros Stephanie Enaro Canales. Ella también forma parte de este grupo Quíbernos. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar hoy aquí contigo en tu programa. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a los dos. Ahora bien, varias preguntas. ¿Cómo surge esta idea de reúnirse ustedes? ¿Qué capacidad académica tienen? ¿Cuáles son los promedios que tienen ustedes? Y la pregunta fundamental, ¿tienen ustedes la garantía no solo de que los escuche los candidatos, sino de que pongan en práctica sus propuestas? Claro. Bueno, Quíbernos surge de la necesidad de encontrar buenos líderes en este país. Encontramos nosotros, como la juventud, un país con descontento, con descrédito de la política, con falta de oportunidades. Entonces, construimos un colectivo, que ya somos poco más de 2.000 jóvenes en todo el país, con 36 representaciones, que nosotros los nombramos colectivos, y trabajamos y construimos agendas locales con los actores más relevantes, pues para buscar estas soluciones que permitan a la juventud a integrarse de manera activa a la transformación positiva del país. Estos colectivos están integrados por personas de diferentes sectores. Tenemos jóvenes que están en el sector público, en el sector privado, que pertenecen a partidos políticos, muchos emprendedores, también muchas personas que trabajan en el ámbito académico. Entonces, creemos que esta pluralidad de voces puede ser un hilo conductor para proponer cosas muy interesantes para el desarrollo de México. ¿Cómo se dan los debates entre ustedes? Debe ser como muy apasionante, ¿no? Bueno, esta pluralidad permite que haya debates muy interesantes y además muy profundos sobre las realidades que vivimos en México. Este asunto de trabajar en territorio es una riqueza fundamental de Quibernos, porque nos permite conocer a todos en esta red las necesidades y, por supuesto, las ideas que tienen estos jóvenes. Y entendemos un México de muchos Méxicos, pero donde todas las voces son muy importantes, en un marco de respeto siempre y de pluralidad. Y bueno, hemos intentado solucionar a veces el mundo, pero empezamos desde lo local por solucionar las problemáticas que consideramos importantes. Con el principio de respeto y pluralidad, ese término a mí me puede encantar, porque fíjate que yo tengo una página de Facebook y, bueno, cuando subo algunas noticias, porque pongo noticias de todos los candidatos, esa es parte de mi obligación y además de la pluralidad que se vive hoy en día, ¿no? Y esto es lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Que de repente cuando subes alguna nota de algún candidato que no es muy favorable, inmediatamente en redes sociales se avientan a matar, te descalifican, te ofenden, te mientan la madre, te dicen hasta de lo que te vas a morir. Es decir, y quienes lo hacen son precisamente los jóvenes. O sea, con una intolerancia absoluta y una actitud de si no estás conmigo, te conviertes en mi enemigo. Hemos llegado a un punto de intolerancia que me parece hasta peligroso. De acuerdo, pero yo creo además que también es consecuencia de una falta de espacios donde los jóvenes podamos expresar nuestras ideas. Creo que es consecuencia, pues propiamente de que estos espacios no han sido patentes para todas y para todos los jóvenes y que expresemos nuestras ideas. Porque creo que también como existen posturas que pueden descalificar, también hay otras muchas ideas y muchas posturas que pueden construir. A veces pareciera que estamos más en el foco de la crítica, no siempre tan constructiva, pero yo también creo que es más la crítica constructiva y somos más los jóvenes que queremos transformar al país positivamente. ¿Cuál es la agenda que traen ustedes? Nosotros tenemos una agenda que da desde lo local hasta lo nacional y tenemos cinco ejes en los que nos basamos. Entre ellos son Estado de Derecho, Libertad, Igualdad de Oportunidades, Desemprendimiento, Fortalecimiento de la Sociedad Civil y trabajamos, hicimos muchísimos foros a nivel nacional, tuvimos más de mil propuestas y solo tomamos las mejores 50 propuestas, son 10 por eje, que vamos a presentar en este evento que vamos a tener el lunes 28 de mayo. Bien. ¿El tema de inseguridad está contemplado también? Bueno, está la parte de Estado de Derecho, donde hay propuestas muy diversas. Por supuesto que entra el tema de inseguridad, pero también un tema de justicia carcelaria. El 50% de la población carcelaria de este país son jóvenes, que se puede interpretar a lo mejor como una consecuencia de algo que hemos dejado de hacer. Entonces, por supuesto que está ese tema, pero es mucho más amplio y abordado desde la perspectiva también de libertad, pero también de Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad. A mí me gustaría agregar un poco más a esto que está diciendo Agustín, porque es realmente importante tener conciencia del estado en que está la juventud de nuestro país. Claro. Hay datos realmente alarmantes. Más de la mitad de la población de jóvenes que van de los 18 a los 29 años vive en la pobreza. En esta ciudad, la mitad de la población carcelaria tiene la misma edad. 6 de cada 10 jóvenes no llega a la universidad, 7 de cada 10 tienen un empleo informal y por lo tanto no tienen otras prestaciones como seguro social, que es realmente importante. ¿Cómo no? 3 mil trabajan para, 30 mil trabajan para el crimen organizado. Y entonces, hablamos de recuperar el futuro, pero creo que el futuro se recupera construyendo el presente. Se nos está yendo la juventud, se nos está yendo el futuro del país. Es que creemos que hay un concepto relacionado con el liderazgo que no es tan positivo, que es el mal liderazgo. Por eso nosotros en Quibernos apostamos a los líderes o a los buenos líderes que tienen prácticamente tres características. Primero, visión. Una persona visionaria que sepa hacia dónde quiere construir el camino del país. Líderes con capacidades, porque no solamente es necesario tener la visión, sino ya saber llevarla a cabo. Y por último, la ética. Creemos que estos problemas que vive el país son consecuencia de esta desigualdad, esta inseguridad, falta de Estado de Derecho, falta de oportunidades. Creo que los jóvenes no estamos pidiendo trabajo, queremos tener las condiciones o los entornos para poder tener un empleo que no necesariamente nos los den, sino que nosotros lo construyamos. Y son consecuencia de las decisiones de los malos líderes. Por eso Quibernos le apuesta a una nueva cultura de liderazgo con estos tres atributos, que permita plantear una visión de país con estos cinco ejes, que permita hacer prosperidad incluyente donde todos podamos participar y que eventualmente saquemos este país adelante. ¿Los cuatro candidatos ya les confirmaron? Están confirmados los cuatro. Así es. Y a los cuatro les vamos a entregar esta agenda de 50 propuestas y a los cuatro les vamos a exigir de manera muy respetuosa, por supuesto, pues que nos apoyen a impulsar estas ideas. ¿En dónde se va a llevar a cabo y a qué hora? Será en el fronto en México. En el fronto en México, invitamos a todos, por el aforo, no puede ser una invitación abierta, pero los invitamos a que nos sigan vía streaming en la página www.recupera-tu-futuro-2018.mx. A partir de las nueve de la mañana estaremos transmitiéndolo en vivo en esta liga y, pues, por supuesto que esperamos los comentarios de toda la juventud. No, pues, si me invitan, yo voy. Con mucho gusto. Me dará muchísimo gusto. Claro que sí, te esperamos. A acompañarles, claro que sí. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con una mujer en la historia. La Orquesta Clásica de Nueva York fue una orquesta de cámara cuyos ejecutantes eran todos mujeres. Fue Frédéric Pretrides quien murió en 1983, una mujer pionera en la dirección de orquestas de Nueva York, quien fundó la orquesta en 1932. De origen belga, fue también activista y editora desde 1935 hasta 1940 de Mujeres en la Música. Una serie de crónicas periódicas sobre las actividades musicales femeninas desde los tiempos del antiguo Egipto hasta el entonces presente. Pretrides fue una anomalía musical cuando en 1933 levantó su batuta y dio el primer compás a los componentes de la orquesta clásica. Se casó en 1931 con el periodista Peter Petrides, quien la apoyó en todo y la alentó para que formase la orquesta. Feverín, que había aprendido que la única avenida abierta para las mujeres conductoras era fundar su propia orquesta con cerca de 40 mujeres en el ensamble. Este dio de cinco a seis conciertos en la sala de música de cámara Carnegie. Petrides desmanteló el ensamble en 1943, pero continuó dirigiendo orquestas mixtas con música clásica casi desconocida y con nuevas obras de compositores estadounidenses. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para frente a frente a una mujer en la historia, Frédéric Petrides. Agustín y Estefany, qué gusto de veras de haberlos tenido por aquí. Créeme que esta sangre nueva, esta sangre fresca, ciertamente es algo que alimente el espíritu. Y me da mucho gusto encontrar jóvenes entusiastas que puedan también alcanzar sus sueños en beneficio de México que tanta falta le hace. Así lo queremos hacer y además creemos también que no es un asunto de generaciones, sino creo que los jóvenes debemos también aprender a reconocer la experiencia de los adultos y saberla sumar, por supuesto desde una plataforma, en este momento es Recuperar tu Futuro, y es la plataforma y las propuestas que estamos impulsando, pero la participación es un fenómeno más amplio. Aquella persona o aquel joven que tiene esas ideas y las quiere llevar a cabo, que persiga sus sueños, que los siga intentando, y bueno, pues eventualmente habrá otros jóvenes que en este punto nosotros tuvimos esa coincidencia, pero seguro habrá más jóvenes dispuestos a ayudarlos en todo momento. Así es. Es cuestión de actitud porque, esto siempre lo decimos en Quibernos, ¿no? Son propuestas de la juventud para el país. Por supuesto. Porque vamos todos en el mismo barco, vamos todos juntos. Gracias por haber estado con nosotros aquí. Y bueno, no se pierda nuestro próximo programa México vive tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente. A frente. Muy buena noche.